El IBEX 35 cierra con subidas destacadas y por encima de los 10.100 puntos tras las últimas decisiones de política monetaria de los bancos centrales. El tono ha sido muy disparo a pesar de que los tres grandes bancos no han anunciado cambios en los tipos de interés. Por un lado, la Fed de Estados Unidos ha adoptado una postura más blanda y ha señalado que contemplan hasta tres recortes de las tasas oficiales en 2024. Por otro lado, BCE y Banco de Inglaterra creen que todavía queda camino por recorrer en su lucha contra la inflación con la presidenta Christine Lagarde asegurando que no se ha discutido sobre esta posibilidad en el organismo europeo. También ha habido hoy reuniones de los bancos centrales de Noruega que ha sorprendido elevando los tipos unos 25 puntos básicos y de Suiza que mantiene los tipos de interés en el 1,75%. La agenda incluye además la publicación de la lectura definitiva de la inflación de España de noviembre que cae al 3,2% mientras que el Banco Mundial ha rebajado al 5,2% su previsión de crecimiento para China en 2023. En el plan empresarial, Vivendi se ha disparado tras anunciar ayer sus planes para segregarse en tres compañías cotizadas para poder sacarse el máximo partido y Air France también sube con mucha fuerza. La aerolínea ha celebrado hoy su día del inversor y ha confirmado sus previsiones para los ejercicios 2024, 2025 y 2026 y ha ofrecido nuevas estimaciones para el trienio siguiente.